¿Quién extenderá tu cama? ¿Quién besará tus mañanas? ¿Quién tendrá hoy tu mirada? ¿Quién acompaña tu marcha? Busco tu silencio en casa, el rincón que te gustaba ¿Dónde quedó tu perfume mezclado en horas hechas? Descubro detalles tontos que antes casi ni notaba Tu mano sobre mi hombro, la espera de tu llegada ¿Quién extenderá tu cama? ¿Quién besará tus mañanas? ¿Quién tendrá hoy tu mirada? ¿Quién acompaña tu marcha? Acostumbrarme a la idea que ya no somos pareja Y disponer de mi tiempo sabiendo que no me esperas Ver tus cajones vacíos, un solo plato en la mesa Y solamente una almohada en la cama que fue nuestra ¿Quién extenderá tu cama? ¿Quién besará tus mañanas? ¿Quién tendrá hoy tu mirada? ¿Quién acompaña tu marcha? ¿Quién te acompaña tu marcha? ¿Quién te acompaña?